Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Peñuelas. Bienvenidos a este canal, su canal. Hoy les traigo una idea, una idea, una manualidad, una decoración bohemia, pero pues ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, no especialmente tienen que ser bohemia. Y pues espero que se queden a mirar este video para que vean que es muy fácil y a mí me encantó tanto que me hice dos. Ahí les da, ahí les da. Tan, 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 tan. Para que se queden a mirarlo. También para que miren ahí les dejé un clip de dónde fue, dónde los coloqué. Muchísimas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse. Recuerden que también tenemos un canal de vlogs. Tenemos un canal de vlogs. Ay, ya no soy tan específica. Sí, no soy tan específica, pero es que tenganme paciencia. Somos nuevos, pero nos da pena, nos da pena. Eh, y pues, pues ya me voy a callar porque si no puedo estar aquí todo el día diciéndole hasta lo que no y pues no. Bueno, quédense a mirar este video. No olviden ir a suscribirse al otro canal. Suscríbanse también. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Y nos vemos. Quédense para que vean el video. Bueno, comenzamos. Mira, lo primero que vamos a ocupar son esas tablitas que son para, como para el jardín así, para ponerlas a hacer como un cerquito del jardín. También vamos a estar ocupando de este, de este silicón de la pistolita. También de ese, que es un pegamento. Pueden usar cualquier pegamento, nomás que pegue, que pegue cualquier cosa. En este caso vamos a estar usando madera y que sería un espejo, así que busquen uno que les pegue bien. Vamos a usar yute, unas pinzas y estas, este color de, de pinturas son las que escogí yo. Pero pues ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran, no especialmente tienen que ser estos. También estaré utilizando un espejo y eso que miran ahí atrás, la verdad no sé cómo se llama. Un cartón. También voy a ocupar un cartón de esos blancos. Y comenzaré por cortar todo lo que son las maderitas que les dije al principio. Todas esas les voy a estar quitando todo ese triangulito que tiene arriba. Porque no lo vamos a estar ocupando. Después voy a estar aquí midiendo. Al principio no estaba midiendo con una regla. Pero ya después me di cuenta que sí, es importante que lo hagan, por favor. Y ya de ahí pues me fui basando con los otros y ya de ahí mismo les hacía la línea. Después los pinté con esta brocha. Al principio no estaba segura si quería todos que fueran del mismo color. Pero ya después miré unas fotos por ahí en una aplicación. Y decidí que lo iba a hacer de esta forma. Estas van a ser así blancas, otras van a ser un poquito más oscuras. Y no tienen que ser, no las estoy haciendo perfectas. Ya que quiero que quede como un estilo así, que se vea como madera. Y otros se van a mirar como madera quemada, así. Ya irán viendo. Y la brocha casi casi no la meto a la pintura. Como ven aquí estoy poniendo un poquito más encima. Y la estoy apenas, estoy tocando la madera. Parece que sí lo estoy haciendo mucho, pero no. Apenas lo estoy tocando. Y es con la brocha que esté así casi casi seca. Y este color negro lo estoy aplicando en todas, así por encimita. Nada más lo estoy haciendo así como con la brocha seca. Y así nomás por poquito por encima. Y ya así de plano miro que quedó muy oscuro. Lo que agarro es que del mismo color que puse bajo, con ese mismo le voy a estar dando por encimita. Para que no se mire tan marcado. Y todo lo voy a estar haciendo así con la brocha seca. Y como ven aquí ya pasé con las que son blancas. En las blancas traté de utilizar lo menos que podamos usar del color negro. Y ya por último todas estas las voy a pintar todas de negro. Pero solo voy a utilizar el negro, no voy a estar utilizando otro color. Si mucho, si veo que me pasé con el negro voy a ponerle un poquito de otro color más clarito encima. Pero no, por este momento solo las dejé todas negras. Y aquí ya estoy comenzando a hacer lo que va a ser, con esto voy a estar haciendo como un cuadro. Como un cuadrito que va a ir en el medio. Entonces aquí voy a marcar unos. También más adelante les voy a estar enseñando como voy a estar haciendo unos triangulitos. Que también le voy a estar pegando en las orillas. Y como ven esto solo es cartón. Aquí no estoy utilizando. Miren ahí está el cuadro que les digo que voy a estar haciendo para el espejo. Que va a ir en el medio. Entonces de ahí me estoy basando más o menos a ver que tanto es. Y de ahí los empiezo a recortar. Y después también los voy a pintar igual. Voy a hacer lo mismo que hice con las tablitas. Voy a hacer lo mismo con esto. Al cabo que aquí en este cartón se puede pintar muy fácilmente. Y no se va a quedar mojado ni nada. Como ven aquí ya estoy haciendo lo que les digo. Que van a ser estos triángulos que van a ir en el medio. Van a estar en medio de este cuadro del que estaba haciendo ahorita. Aquí ya estoy haciendo la misma técnica de ahorita. Hace rato que solo apenas si tocaba con la brocha la pintura. Y si miraba que tenía mucho exceso. Como ven ahí podía. Pues los agarraba y le quitaba poquito el exceso. Aquí les enseño también que hice estos triángulos. Que son. Háganlos de la medida que ustedes quieran. Yo aquí los hice de 3 pulgadas y de 2. Y así es el final. Este es el resultado de todos. Por atrás pinte todas las piezas por atrás. De negro. Ya que cuando estén en el espejo pues se van a reflejar. Y no queremos que se mire blanco porque se va a ver feo. Aquí ya estoy armando el cuadrito que va a ir en el medio. Este no importa que les quede poquito chueco ya que no se va a notar. Tampoco la línea y el pegamento se van a notar. Porque para eso vamos a usar el hilo de yute que les enseñé al principio en los materiales que íbamos a usar. Ese hilo va a ir aquí y solo lo voy a enrollar y lo voy a pegar para que pues para que adorne ese pedazo. Miren aquí se está viendo cómo lo estoy haciendo. Para eso utilicé el pegamento este. Y lo voy a enrollar para que no se note ni la línea ni el pegamento. Y que nos quede algo así. Y como pueden ver aquí lo hice en los cuatro lados. Para eso fue que para lo que utilicé el yute. Esto de aquí es lo que les dije que no sé cómo se llama. Pero también sé que es un cerquito que se le pone cuando tienes un jardín. Entonces esto es lo que utilicé yo ya que esto me quedaba perfecto para eso. Lo que hice es cortar las cuatro más largas y las cuatro de abajo. Las que eran las más chiquitas de abajo. Los cuatro palitos. Y llegó la hora perfecta de limpiar. Con lo que me encanta. Bueno y aquí ya antes de empezar a pegar todo. Lo que hice es que las agarré y las medí. Yo sé que aquí no se ve. Pero sí fue lo primero que hice. Es medirlas a ver si iban a quedar bien todas. Y para darme una idea también de cómo iban a ser. Y aquí ya comencé a pegar. Lo que hacía es que le echaba poquito pegamento. Y también le echaba poquito silicón. Y estas las hice. Las puse en una cruz. Las más largas. Las puse en una cruz en el medio del espejo. Y también las pegué con silicón. Y también con el otro que es más fuerte. El otro pegamento. Y aquí miren. Les enseño cómo le hacía. Le ponía poquito silicón. Y poquito pegamento. Y ayudaba que... El silicón nada más ayuda que el pegamento. Como el pegamento tarda más tiempo en endurecerse y en pegar bien. El silicón le ayudaba a pegarse al instante. Y aquí ya comencé a pegar lo que son las orillitas. Y también no sé por qué no grabé lo de en medio. Pero se me olvidó. Como ven ahí ya están los dos triángulos. Están pegados en el medio. Los dos triángulos que habíamos cortado al principio del cartón. Y pues para que se vaya pegando. Póngale algo pesado encima. Yo aquí lo más pesado que tenía a la mano ahí luego. Era una piña. Así que era lo que estaba usando para que se pegara. Y este va a ir en el medio. El cuadrito que habíamos hecho va a ir en el medio. Y lo vamos a pegar igual. Con la misma técnica que les enseñé ahorita. Con pegamento y con el glue caliente. Y este es el resultado. Espero que les guste mucho. Y aquí les dejo este poquito para que vean. A mí me encantó tanto que hice dos. Que les haya gustado tanto como a mí. No olviden compartir. Darle like. Comentenme algo. Lo que ustedes quieran. Están hermosos. A mí me gustaron muchísimo. No olviden también prender la campanita que está ahí. A un lado del botón de suscribirse. Para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Ya que estaré haciendo más manualidades como estas. Y muchísimas gracias por estar acompañándome aquí. Y que Dios me los bendiga. Bueno vayan al canal de vlogs. Suscríbanse. Suscríbanse aquí también. Píquenle ahí que yo sé que sí le pueden picar. Vamos. Púchenle. Y prendan la campanita. Para que les lleguen las notificaciones en el canal del vlog. También por favorcito.